chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo como siempre esperando que todos se encuentren muy bien de salud conjuntamente con sus familiares y el trabajo con una actitud positiva ponemos la fecha ponemos el título que es ecuaciones e inequaciones de primer grado en los reales ¿Sí? Antes de ver esto en reales escucharán bien a pesar que nosotros ya hemos visto ecuaciones e inequaciones ecuaciones hablemos e inequaciones de primer grado ¿Con qué? Con enteros. Bien. Si es que no hemos visto vamos a recordar. Mejor dicho vamos a ver y vamos a recordar en algunos casos. Al hablar de reales al hablar de reales escucharán bien puede estar una fracción puede estar un irracional un racional y un irracional estamos hablando de un número real ¿Sí estamos de acuerdo? Recuerden ustedes que al unir lo que es un número racional y un número irracional nos da los reales. Esa tablita ya ya hicimos. Recuerden esa esa tabla o esa esa comparación ya hicimos. ¿Estamos de acuerdo? Con todo revisarán por favor. Cuando nosotros hablamos de una ecuación estamos hablando de una igualdad. Al hablar de una ecuación hablamos de una igualdad. ¿Qué quiere significa esto? Tenemos el lado izquierdo y tenemos el lado derecho o también como nombre común miembro izquierdo, el signo igual y miembro derecho. ¿Sí estamos? Cuando usted cuando usted le indica una ecuación, le dice una igualdad, en este caso nosotros hablamos de la transposición de términos. ¿Qué significa eso? que vamos a trasladar del lado izquierdo al lado derecho y del lado derecho al lado izquierdo según a nosotros nos vaya a favorecer para resolver un ejercicio. ¿Ya? Si es que estamos sumando o está con el signo menos de un lado pasa al otro lado con signo contrario, sería restando. Si es que está restando pasa a sumar. Si es que aquí está multiplicando al otro lado pasa a dividir. Si es que está dividiendo pasa a qué? A multiplicar. Esa es la transposición de términos. Recuerden esto. Irán copiando chicos, si no se acuerdan, irán copiando en el cuadernito todo esta parte. Muy bien. Cuando usted ya sabe esta, esto que les acabo de indicar, vamos a hacer un ejemplo. Y aquí también podemos hablar de axiomas y todo lo demás, en la cual nos dice vamos a encontrar un valor de x, un ejercicio fácil. Van a copiar por favor el ejercicio y todo lo que acabé de indicar usted ya debe ir copiando. Muy bien. Tenemos un ejercicio ahí, pero usted me dice, bueno, ¿y cómo identifico esto? Recuerden ustedes, para identificar que es una ecuación de primer grado, oírame bien, de primer grado, el exponente de la variable debe ser siempre uno, el exponente de la variable debe ser uno, y ahí sabemos que es una ecuación de primer grado. ¿Sí estamos? Para resolver las variables o la variable debe estar al lado izquierdo de la igualdad, y lo que no es variable va a estar al lado derecho, es decir, los números. Recuerden esto, nosotros para poder resolver todo lo que está en variable al lado izquierdo, debo pasar a dónde? Perdón, al lado derecho, todo lo que es variable al lado derecho va a pasar al lado izquierdo, y lo que no es variable va a pasar al lado derecho. Esa es la manera de resolver. Bien, inquietudes hasta ahí. Pero vean ustedes, aquí tengo primero una fracción. ¿Qué debo hacer primero? Resolver la fracción para luego empezar la transposición de términos. Entonces aquí busco lo que es denominador común. ¿Y cuál es el denominador común? El cuatro, ¿no es cierto? Cuatro es el denominador común. Cuatro por, cuatro dividido para cuatro. A uno. Uno. Por X me queda X. Más cuatro para dos. 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 Que multiplica X más seis. Verán que todavía no hago la multiplicación. Aquí está lo que tengo en la segunda fracción, y estoy multiplicando por la división que obtuve ahí. Y esto es igual a X. Acá no le hago absolutamente nada, porque no tengo ninguna operación. ¿No es cierto? Siguiente. Ahora sí, ya empiezo a operar. Sería X más. Recuerda que cuando tengo aquí un número antes de un paréntesis, significa que voy a multiplicar, porque no tiene ningún signo aquí, de separación. Entonces, es una multiplicación. Dos por X me queda dos X. Dos X. Más dos. Muy bien. Hasta ahí ya resolví esta parte, el numerador. Aquí, este cuatro está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Se haría cuatro X. Muy bien. Hasta ahí, miren. Ya tengo la, una parte. Ahora sí, todo lo que es X va al lado izquierdo. Todo lo que es X va al lado izquierdo. Y todo lo que no es X va al lado derecho. Muy bien, chicos. Entonces, aquí, dice, una X más dos X, tengo tres X. Esta, este cuatro X, está al lado derecho, pasa al otro lado con signo contrario. Menos cuatro X. Menos cuatro X. Es igual. Este de doce. Igual a dos. Menos dos. Menos dos. Pasa con signo contrario, chicos. Recuerden, pasa con signo contrario. Entonces, menos X es igual a menos dos. Pero aquí debemos recordar algo. O debemos recordar algo. Que la variable no puede ser negativa. Negativa. Entonces, cuando es negativa, multiplico por menos uno. A toda la expresión, multiplico por menos uno. Miren. Como es una igualdad, multiplico a los dos lados. Entonces, aquí me quedaría. X es igual a dos. Ya está. Miren. ¿Por qué? Menos por menos, más X. Menos por menos, más dos. Entonces, miren. Esa es la manera como podemos nosotros resolver una ecuación. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, por favor. En consistía la ecuación. Encontrar el valor de la variable. No digo de la X. Pueden ustedes ubicar cualquier variable y van a encontrar el valor. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros en eso? Muy bien, chicos. Aquí, cuando usted vea ecuaciones e inequaciones, aquí tengo qué. ¿Qué representa? Esto representa a más infinito y este representa ¿qué? A menos infinito. O infinito positivo, infinito negativo. Es decir, que del cero hacia la izquierda dice que voy a llegar ¿hasta dónde? Hasta el infinito negativo. Y del cero hacia la derecha son los ¿qué? ¿Qué son? Los infinitos positivos. Infinitos. Todos los números que van hasta el infinito positivo. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso, por favor, no se olviden. Verán que estoy explicando toda esta parte. Bien, en la parte de abajo, cuando ya copiamos esto, pongan definición de ecuación lineal y copien la parte azul. Definición de ecuación lineal y copien la parte azul de la página 46. Página 46. Ponen ahí definición de ecuación lineal y copiamos la partecita azul. Eso ya está explicado. Verán que primero siempre les hago, les explico para luego, para luego que usted copie. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Me avisan cuando ya esté copiado? Ya, profe. Ya. Todos se ven. Yo le hice. Ya. Josué, ¿ya copiaste? Ya. ¿Seguro? Muy bien, chicos. Cuando ya copiaron eso, ahora vamos a ver lo que son, copiamos como, ponemos como titular propiedades de las ecuaciones. Dentro de las propiedades de las ecuaciones, tenemos dos. Verán que esto, estamos revisando lo que ya sabíamos o lo que ya conocíamos anteriormente. Propiedades. Como título, propiedades de las igualdades. ¿Listo, muchachos? Ya. Una de las igualdades que nos da a conocer una de las propiedades. Si usted tiene un número real, verán que es un número real, es igual al mismo número. En este caso, pongo A es igual a B. Si es que usted suma o resta un número cualquiera, otro número real, la igualdad va a permanecer. En este caso, si es que yo hago esto, A más menos C es igual a B más menos C. Entonces aquí, para que me entiendan con números reales, yo pongo esto. A es igual a raíz cuadrada de 2. Como dice que A es igual a B, entonces la B, ¿cuánto valdrá? Raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. ¿Por qué? Porque me dice que A es igual a B. Si es que usted pone aquí raíz cuadrada A es igual a raíz cuadrada de 2, también B será raíz cuadrada de 2. Y vamos a poner otro que dice C es igual a pi. Es un ejemplo, ya. Un número irracional, números irracionales. No tengo inconveniente con eso. Entonces, si es que usted aplica en la propiedad, ¿qué me va a decir? Raíz cuadrada de 2 más pi. Voy a sumar. Me dice también que raíz cuadrada de 2 más pi. Y tengo la igualdad, ¿sí o no? Es una propiedad. Profe. Sí. Estamos en las propiedades de las ocasiones o de las desigualdades. De las igualdades. ¿Cómo nos damos cuenta que es una igualdad? Aquí tenemos el signo igual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. No se vayan a olvidar, chicos. ¿Cómo nos damos cuenta que es una igualdad? Mediante el signo. Ahí está el igual. De la misma manera, la siguiente propiedad. si yo tengo que A es igual a B. Pero aquí C debe ser diferente de 0. Entonces, ¿cómo nos queda? Si yo multiplico, multiplico a estos dos números por C, la igualdad no va a alterarse. Entonces, ¿qué nos quedaría? A por C es igual a B por C. Pero C debe ser diferente ¿de qué? De 0. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Y está entendido? Muy bien. Sí, profe. Ahora, vamos a ver las desigualdades. Verán, chicos, que aquí hemos visto igualdades. Vamos a ver desigualdades. ponemos desigualdades estrictas y desigualdades no estrictas. ¿Ya? Desigualdades estrictas. Pongan, por favor, vamos a hacer un cuadrito. Antes que nada, usted debe saber los símbolos de las inequaciones. Símbolos de inequaciones. Una desigualdad es una inequación. Escucharame bien. Una desigualdad es una inequación. ¿Cómo reconocemos? Ahí tenemos los signos menor que, menor o igual, mayor que, mayor o igual. Ahí decimos, cuando usted vea estos símbolos, significa que es una inequación. Preguntas hasta ahí. Chicos. No, ya. Entonces, tenemos menor que y mayor que, que son desigualdades estrictas. y las desigualdades no estrictas que pueden o no pueden cumplirse, estas sí. ¿Por qué decimos que van a ser estrictas? Porque me dice que una cantidad va a ser menor o mayor que otra, no va a ser igual. Puede, ahí, puede tomar una sola condición, que es menor o que es mayor, se acabó. Por eso dice que es una desigualdad estricta. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí no hay, no hay que tal vez sea igual, no. Aquí es menor o es mayor, por eso decimos desigualdades estrictas. Y desigualdades no estrictas, ¿por qué? Puede ser que tenga menor o igual, aquí miren, y mayor o igual. Puede o lo puede ser igual a una cantidad. puede ser menor o igual. Nos da dos opciones, ¿no es cierto, chicos? Chicos, nos da dos opciones. Que puede, que puede ser menor o puede también ser igual. Aquí en cambio, no, aquí nos dice que siempre va a ser menor o va a ser mayor. Por eso dice estrictas. Preguntas, chicos. Muy bien, copien esta parte que dice ¿sabías qué? De la página cuarenta y seis. Sí, de la página cuarenta y siete. ¿Sabías qué? La parte rojita que dice una inequación es una desigualdad de dos cantidades. Eso ya acabamos de ver. Recuerden que primero explico, luego usted copia esa parte. Copien rapidito. me informan si ya copiaron para explicar la última parte de esto. Ya, profesor. Ya. Josué, ¿ya copió? Ya, listo. Miren, la última parte que voy a explicar, cuando usted observe esto, solo estos dos símbolos, se llama intervalo cerrado, perdón, abierto, intervalo abierto. Cuando vea menor que y mayor que, es un intervalo abierto. y lo representamos con el paréntesis, un intervalo abierto, siempre va representado con el paréntesis o con el corchete viral. Un intervalo abierto. ¿Sí estamos de acuerdo? Para representar un intervalo abierto, utilizamos el paréntesis o el corchete virado. ¿Ya? ¿Copiaron eso? Sí, profe. Sí, profe. Intervalo cerrado. Aquí, cuando usted hable de intervalo cerrado, si usted ve que tiene un corchete así, ¿qué significa? que es un intervalo cerrado. ¿Ya? Para representar en la recta numérica, oírame bien, para representar en la recta numérica un intervalo abierto, utilizamos una circunferencia, no grande, ¿no? Pequeña. Utilizamos una circunferencia, intervalo abierto. Esto utilizamos en la recta numérica. Ya vamos a hacer más adelante ejemplos. Y para representar un intervalo cerrado, utilizamos un círculo. ¿Ya estamos de acuerdo? La diferencia entre las dos representaciones. Miren, para hacerlo como intervalo abierto, intervalo cerrado. Representación en la recta numérica, menor que, mayor que, con una circunferencia, menor igual, mayor igual, con una, con un círculo. ¿Sí está entendido eso? Sí, profe. Ya, si es que alguien no me entendió, me dice, por favor, esa parte, no entendí. Gracias. Gracias. Gracias.